¡Hola amigos! Bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre un concepto que se maneja en muchas ocasiones, que es el centro de gravedad. El centro de gravedad de un cuerpo es un punto imaginario que tiene dos propiedades muy interesantes. La primera de ellas es que podríamos condensar toda la masa del cuerpo en ese único punto y el reparto de peso, digamos, de este cuerpo seguiría siendo el mismo. Imaginemos que nosotros tenemos nuestro coche de inercia y condensásemos todo el peso del vehículo, más el piloto en este caso, los 200 kilos, en un solo punto, justo en el centro de gravedad. Imaginaos que pusiéramos una especie de bola de plomo muy densa y el vehículo fuese una especie de cáscara, como si fuera una cáscara de huevo, que tuviera la forma pero no tuviese el peso. Pues si nosotros originalmente teníamos un reparto de pesos, por ejemplo, de 50 kilos en cada rueda, pues si nosotros condensásemos toda la masa en ese punto, en el centro de gravedad, seguiríamos teniendo ese reparto de 50 kilos por rueda. Si nosotros, digamos, colgásemos el cuerpo del centro de gravedad, el cuerpo quedaría equilibrado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un pedacito de madera, pues podemos determinar un poco a ojo el centro de gravedad y el cuerpo, si lo apoyamos en el centro de gravedad, queda equilibrado. Si nosotros tenemos otro tipo de cuerpo cuyo reparto de pesos no es uniforme, por ejemplo, esta cuchara, pues es muy clásico que el centro de gravedad no está en el centro, sino más cerca de, digamos, de la parte con la que comemos. ¿Y esto qué utilidad tiene? Pues que es muy cómodo porque para todos nuestros cálculos no tenemos que andar pensando en el reparto de pesos continuamente de nuestro vehículo, sino que podemos utilizar toda la masa del vehículo concentrada en el centro de gravedad. Y la segunda propiedad interesante que tiene el centro de gravedad es que las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo las podemos aplicar directamente en el centro de gravedad y el comportamiento del cuerpo será el mismo. De nuevo, esto es muy útil porque para aplicar una fuerza, un peso, una fuerza centrífuga, cualquier tipo de fuerza que nosotros queramos aplicar sobre el vehículo, lo aplicaremos en el centro de gravedad. Vamos a tomar el ejemplo más sencillo. Tenemos nuestro coche de inercia y tenemos el centro de gravedad donde condensamos toda la masa del vehículo. Hay una fuerza que siempre está presente en todos los cuerpos que es el peso. El peso es la atracción que ejerce la Tierra sobre la masa de nuestro vehículo. Nosotros acabamos de decir que las fuerzas se aplican en el centro de gravedad. Así que tomamos nuestro cuerpo, luego veremos cómo determinamos dónde está el centro de gravedad y sobre él aplicamos una fuerza, en este caso, el peso. Esta fuerza apunta hacia abajo. ¿Por qué? Porque la gravedad lo que hace es atraer los cuerpos al centro de la Tierra. Con lo cual nosotros aplicamos una fuerza, que bueno, dibujándola se dibuja como un vector, una flechita, cuya base está en el centro de gravedad, que es el punto donde se aplica la fuerza y la dirección, la marca, digamos, el fuste de la flecha y la longitud de esta flecha lo que hace es representar la intensidad de esta fuerza. En este caso, la intensidad de esta fuerza, de nuevo volvemos a las leyes de Newton, fuerza es masa por aceleración. La fuerza con la que nos atrae la Tierra, o sea, el peso, es la masa del vehículo, en este caso, como siempre, 200 kilos, vehículo más piloto, multiplicado por la aceleración. ¿Y qué aceleración sufre un cuerpo? Pues la aceleración de la gravedad, que tiene un valor muy conocido, que es 9,8 metros partido por segundos al cuadrado. Con lo cual, si tenemos 200 kilos multiplicado por 9,8, pongamos más o menos por 10, 200 por 10, 2000. Tenemos aproximadamente 2,000 newtons, que es la unidad en la que se miden las fuerzas, apuntando en vertical hacia abajo, aplicados en el centro de la gravedad. Ya tenemos representado el peso de nuestro vehículo. La aceleración de la gravedad, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, significa que cada segundo que transcurre, nuestra velocidad se acelera 9,8 metros por segundo. Si multiplicas por 3,6, te salen kilómetros por hora. Pues 9,8, más o menos 10, multiplicado por 3,6, 36. La aceleración de la gravedad te acelera 36 kilómetros por hora cada segundo que pasa. Si tú cogieras una piedra y la tiraras en el vacío perfecto, para que no haya resistencia aerodinámica, en tu mano estaría a 0 kilómetros por hora. Un segundo después de caer, estaría a 36 kilómetros por hora. Dos segundos después, a 72. 3 segundos después, a 108. Veis que es muy fuerte la aceleración de la gravedad. Se pone de 0 a 100 en apenas 3 segundos, un poquito menos. Acelerar a un G es una salvajada, es una aceleración muy fuerte. Por eso solo lo logran los coches de alta competición. También nos damos cuenta que acabo de decir un G. Normalmente se simplifica las aceleraciones, se toma como referencia la aceleración de la gravedad y le llamamos un G. Así que dos G es dos veces la aceleración de la gravedad, en vez de 9,8, pues serían 19,6 metros por segundo al cuadrado. Pero es una unidad que se utiliza con mucha frecuencia. El G. Nos vemos en el próximo capítulo.